Los tambores me llaman Los tambores me llaman Los tambores me llaman Con cada latido del corazón del planeta me acerco más Y las preguntas que quedan sin contestar se derripen Y las lágrimas que corrían como río africano ahora se navegan hacia la verdad Los tambores me llaman Me llaman por un nombre que sale de la profundidad del mar Un mar infinito Es la voz de mis ancestros Es la voz de mis ancestros Me dicen ven Y a ti también te llaman Los tambores me llaman Los tambores me llaman Los tambores me llaman Los tambores me llaman La temporada de indecisión ha pasado Y con el regreso de la luna sabia Te invito a la claridad Una claridad Una claridad que alumbra el camino a nuestra salvación Los tambores nos llaman Los tambores nos llaman y reclaman la bondad Y exigen Que nuestros corazones se abran Para recibir Este alimento de espíritu Imploro que nunca olvides el sonido de manos humanas Golpeando sobre cuero Formando verdadera poesía divina Hoy Los tambores nos llaman Los tambores nos llaman ¡Suscríbete al canal! 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 i'm gonna shine everywhere like a supernova i'm gonna shine everywhere like a supernova i'm gonna shine everywhere like a supernova the sky 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Are you ready? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. See you. 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 Gracias por ver el video. 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 Te digo y te diré, porque el amor es para siempre. Te digo, por ejemplo, te quiero ahora que hace calor y ayer que lluvia. En las mañanas nubladas, en las noches abiertas, te quiero de pie, tendida, dormida y despierta. Te quiero a la una, a las dos, a las tres y a las cien. Te quiero a la una, a las dos, a las dos, a las dos. y Gracias por ver el video. 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 Gracias.